Bueno, sería de aquí en 5.80 5.50 5.50, perdón 5.50, ahora para allá Vamos a ¿Cuánto dijimos? Pongámosle 5.70 Para que le dijemos 15 por el besote De alero quedaría 20 De alero le quedaría 22 pies Vaya y la cetanera Agarra 20 20 pies Entonces quedaría ¿A dónde llega? Vamos a ver Bueno amigos Estamos en un siguiente video Bueno, ahorita Están haciendo las medidas Para Empezar la construcción Él es el primo De doña Ana Así es Él es Bueno amigos El señor que está ahí De blanco Es el primo De doña Ana Él Prácticamente Va a ayudar Con la mano de obra Pues él comentaba Nery Que no iba O sea No iba a cobrar Por el motivo De que También quiere apoyar A su ¿Qué? Emelie Hermano es Con ella No Primos Ah Por el motivo De que son primos Entonces Él va Va a poner Su granito De arena Con la mano De obra Qué bien Acaba de venir A trabajar Está bien Un día Ajá Es cierto Él Lo estábamos esperando Como ya habíamos terminado Ya de botar la casa Miren muchas tapas De verdad Pero no Se comió Un tamal Con dos franceses Tres franceses Yo lo vi Tres franceses Dios Dios A la cosa A la cosa Ay no Bueno Ahí están midiendo Ellos Quieren tener La medida Exacta ¿Cuánto? Yo me comí Un tamal Con cuatro franceses Me comió Santo Dios Ay Dios Bueno amigo Vamos a esperar Que Primero Dios Este Se pueda Hacer la casita De mañana Sí Ajá Él es al bañil Él está trabajando De albañilería En otro En otro lugar Y le dimos tiempo Porque Acaba de salir Ahorita son las dos De la tarde Y entonces Es la hora Que sale él Y lo estuvimos esperando Para que Él Viniera a tomar La medida Exacta De la costanera Fuera del poste Allá Y así derrumbamos Todo ¿No? Sí La verdad Que sí ¿Todo el payetón Le quedó aquí? Ajá Que no les quede mucho Muy afuera Lo bueno Es lo normal Eso no Es lo normal Ya vean Lo bueno Que este es propio De doña Ana Y eso es lo bueno Porque hay muchos Que también tienen Esas cositas así Pero no se puede hacer nada Porque no Ajá Exacto Y Gracias a Dios Este es la casa El terreno Propio de doña Ana Antes era un poquito Más para atrás De allá Mira Ajá Pero como Con eso De que Hubo un tiempo Que Cristina Se puso mal Ella también Tenía malas opciones Entonces vendió Es un pedacito Sí Y la necesidad Que ella tenía Y dice que lo dio barato Ajá ¿Cuánto dijo? 2.500 Ajá Y ahora quieren Por ese pesito 15.000 Con los años Va aumentando Sí Ajá Mira pues Lo vamos a hacer De 5.50 de ancho Por 5.30 De largo De lo que es Lo interior de la casa Ajá Porque si hablamos De lo que es El techo Ya sería Más grande Abarca Así Y hay alero Ajá Y hay alero todavía Entonces Ese va a ser El plan El día de hoy Ya mañana Vamos a empezar A zanjear Toda esta parte Y ahorita vamos a abrazar No estamos medio miniendo Vamos a tirar hilo Vamos a tirar un hilo Un hilo Y ve Ajá Tirar de hilo Para Ah sí Ya mañana Solo venir a zanjear Exactamente Y hay que correr un nivel Para que queden a nivel Los blocos Ah sí Así es Correr nivel Pues Todo eso Va Entonces ¿Hilo? ¿Qué hay? Sí, tengo Mañana me tomo Mi vaso Y coparina Yo igual ¿Cuándo? 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 Si quieres lo hacemos tempranito mejor ¿Temprano? Sí Me parece buena idea Tengo que ir a hacer Un hilo No, 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 no Entiendo Y para sacarlo de una vez Hoy para quedar libre Para mañana Sí Bueno Entonces Hay unos fierritos Que tenía por allá Para quedarme de una vez Entonces sería mañana Temprano Mañana vamos a madrugar Con la situación del material Lo va a comprar de una vez a hora Yo pienso mañana Lo voy a traer de una vez Para usted lo traer de por ahí Ajá Así sería mejor Porque así Aquí solo se compra el bloc Y Pues el bloc La maría O como ojalá O prensa Sí Ahí lo compramos todo Y el camincito Lo ha hecho Y arena Arena No se le venden aquí Ahí venden también Pero yo por eso le preguntaba ¿Por qué? Ah, la arena Si es bueno comprarla de una vez Muy tardados para traerla Sí, mamá Por eso le preguntaba yo Por el asunto de la traída Pasamos miedo Una vez ahorita A mí me gustaría Que lo voy a comprar Que lo compre hoy Tal vez Si no lo traiga Hoy lo traiga mañana temprano Hagámoslo hoy Se mantienen atrasados Es cierto Tienes razón Bueno, hagamos eso Hagamos ese pedido De arena Y bloc Una vez Este Cuántas Mira, pues La idea es Que irán en las Tres O cuatro Y nada No sé cuántos Se venía aquí Alcuna Se quiere meter Todo alrededor Sí Y lámina encima Y su techo nuevo Entonces una sola galeta Un estilo Ajá Ah, ya le gustó Entonces Cuántas que son Cinco cincuenta Un cinco Diez Un cinco 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 Este bloc Y la mitad Por un lado De tramo a tramo Trece bloc ¿Cuántos serían totales? Pongale que trece por cuatro Porque aquí sería redonda La vuelta De abajo Trece por cuatro Cincuenta y dos blocs Cincuenta y dos blocs Ah, sí Dejando Dejando de estar en fila De No, para ahí Estamos hablando De una sola fila De una sola fila Cincuenta y dos Cincuenta y dos Y son Vas a ver Una, dos, tres Cuatro filas Son cuatro filas Tenían doscientos Doscientos ocho Doscientos ocho Se va a ir Bueno, está bien ¿Y las un, Erick? ¿Las un? ¿Cuál? Los blocs Yo le iba a preguntar yo Si van a poner Un solo bloc Ah, pues fíjense Que yo Porque en tierra solera Le sale más Ajá Mira como ya En plaga Y es nada más Dejarle Este ¿Cómo dijera yo? Cuatro hiladas de bloc Alrededor Entonces Si fuera la casa Todo de bloc Ahí sí necesitaría Un con varilla Para que haga reviempa Exactamente Pero realmente No hay posibilidad De eso Tenemos tres mil Salas de mano Como expliqué Entonces Estamos haciendo Por supuesto Nada más De cuatro bloc De cuatro hiladas De bloc Alrededor Y láminas Y más los postes Cementos Más las varillas Más las postaneras Comprar arena Entonces Prácticamente Incluso Ahí se pasa Más de los elementos Que no hay Si se está Haciendo Que en realidad Sí Porque Ya se estábamos Hablando Aliento Y ahorita Estamos hablando De doscientos Doscientos Ocho bloc Prácticamente Se está subiendo La cuenta El cemento Es más Para pegar Ahí está Ah Más cimiento Pues Porque el cimiento Que se estaba Hablando No era todo Eso Sí Pues Ahora Es más cimiento Ahora El número Que tenemos Cinco cincuenta Pónganle Por cinco cincuenta Estamos hablando De Once De veintidós metros De cimiento Imagínense Y se hace Cuatro metros Por bolsa Lo que se puede hacer Cuatro metros Por bolsa Imagínense Entonces No se puede hacer O sea No se puede meter Varillas Porque no va a ser Todo el bloc Y si yo Primero Hubiera posibilidades Si algún suector Ayudaría Doña Ana A que esto Se termine Como el bloc Es decir Entonces Si dejaríamos Una U Para que vaya Vía reforzada Ya donde lleguen Las tres hiladas Se le puede meter Una U Y las dos varillas Para que agarre Vía Si para que quede Macizo Pero como son Cuatro hiladas Nada más Ahí no llevaría Nada Bueno Ajá Correcto Así como dicen Entonces Así lo vamos a hacer Dios primero Todo nos salga bien A usted también Gracias por apoyarnos En ese sentido Exacto Y aquí lo demás Nos encargamos Nosotros De meter mano Ah si Mañana madrugaríamos Vanel Y vendríamos temprano Para poder sanjear Para aprovechar el día Sí Si pues Aprovechar el día Yo pues aquí Hasta mañana Porque como le digo Ya le avise algo Si pues Yo le agradezco Que no voy a llegar A trabajar Le meto a la mano Le meto a la mano A doña Ana Si se le agradece Bastante Antonio Él es primo De Ana De Ana De Ana Entonces También está agradecido Por el proyecto O sea Por la oración Para que el proyecto Se está llevando a cabo Y primero Dios Lo vamos a celebrar Mucha primero Dios Si así es Más o menos Más o menos No es una idea De 5 5.50 Por 5.30 Por 5.30 Entonces es la medida Del cuarto De la casa Que se va a hacer Completa El cuarto Prácticamente Ya la cocina Va a hacer aparte Para que no se vaya Humar Y todo eso Si cabal es cierto Así es Amigos Ahí buena onda Gracias Por otra No puede más recordarle Que lleva tornillo Ah si Lleva tornillo Tornillo También la lámina Es cierto Bueno Son Ya son gastos Ahí también Bueno Como en el Así es Bueno Bendiciones para todos Y saben que Cualquier donación Haremos públicamente Bendiciones Ya lo montamos en el mancho Pues aquí le vamos a dar Si así es Bendiciones Entonces mañana Primero Dios A primera hora Empezamos A dar de eso Adiós Adiós